El amor es algo que no todos pueden hoy probar ¿A quién le rezo? ¿Eres tú? Pues ponte spa Matar al repostrado, hasta ahí estoy, lista, acá Yo bailaré, te, te, con mis manos sobre mi cabeza Como digo Jesús, bailaré, te, con mis manos sobre mi cabeza Perdonaré antes que muera porque yo No voy a llorar, no me culparé por lo que hizo No voy a llorar, porque aunque muera mi vida, sigo No soy arte, que Miguel Ángel retoca, él no puede cambiar mi forma de pensar Te esperaré en la cima de la torre y fue sola, no diré Yo bailaré, te, te, con mis manos sobre mi cabeza Como digo Jesús, bailaré No voy a llorar, no me culparé por lo que hizo No voy a llorar, no me culparé por lo que hizo